Acción Disculpame, ¿tienes hora? Si Dos y media Gracias ¿Me está dando más? Soy la amiga Martín Corte Bien Acción Disculpame, ¿tienes hora? Si No, corte ¿Ale estás pidiendo hora? Si Acción Disculpame, ¿tenes hora? Si Miralo a él, no mires abajo Dos y media Gracias ¿Necesitas algunas? Soy la novia de Martín Gracias, si parece... No sé qué decirlo Mirá, la verdad que mejor no digas nada y en la... Más allá de todo, creo que me hubiese gustado Bien, vamos a cortar Acción Disculpame, ¿tienes hora? ¿Tienes hora? Dos y media En fin de la cabeza Decís lo de... Ahí está Eso, ahí está Gracias Gracias ¿Necesitas algo más? Soy la mujer de Martín Cursate el brazo, ¿no? Acción Acción Disculpame, ¿tienes hora? Si Madre dios Perdón Andá, no, no, no Gracias Acción No Acción Disculpame, ¿tienes hora? Si Dos y media Gracias ¿Necesitas algo más? Soy la novia Ay 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 Ay, Dios Acción Disculpame, ¿tienes hora? Si Dos y media Gracias ¿Necesitas algo más? Soy Soy la mejor amiga Antes que nada Quería decirte Que te vayas a la poncha De tu madre Pero En realidad Lo que te venía a decir Es que Martín tuvo un accidente Con una moto Yo creo que Sobreviva Está conectado Y ahora Y ahora Te deseo Así que Si querés Si la despediste Está En el hospital Fernández No sé qué decir Mejor no digas nada Y andá Más allá Más allá de todo Lo que pasó Creo que a mí me hubiese gustado Que estés ahí No sé si es un momento La verdad Claro, era oportuno Claro Era oportuno Que estuvieras con él Y estar con alguien Pero ir a despedirte Ahora que se está muriendo Es una cagada ¿No? No, te lo tomas así Yo también estoy en pareja Y para la que O sea Dejá Dejá Bien Ya sé que clase de persona sos Te invité por las buenas Y no viniste Así que mejor que no te parezcas Porque la cosa se va a volver muy mal Corte Acción Discúlpame ¿Tenés hora? Sí Dos y medio Gracias ¿Necesitas algo más? Yo soy la La mejor de Martín Antes que nada Quería decirte que te vayas a la concha de tu madre Pero en realidad te venía a decirte Que Martín tuvo un accidente con la moto Y no va a sobrevivir Sí Está conectado a un respirador Un respirador artificial Así que Si querés ir a despedirlo Está en el hospital Fernández No sé qué decirte Mejor no digas nada y andá Más allá de todo lo que pasó Creo que le hubiese gustado Que estuvieras ahí La verdad no me parece con la madre Claro Era por tú no estar con él mientras estabas con otra persona Pero ir a despedirlo mientras se está muriendo es una cagada, ¿no? Bueno, tampoco es así Yo también estoy en pareja Cortalo Si no lo cortamos Corto ¿Sí? Action ¿Dijo el promedio de solo? Sí 12 minutos Gracias Corto, parado Acción Disculpame, ¿tenés hora? Sí Dos y media Gracias ¿Necesitas algo más? Yo soy... Soy la mujer de Martín Y antes que nada quería decirte Que te vas a usar la concha de tu madre Pero en realidad lo que te voy a decir es que Martín tuvo un accidente con la moto Y no va a sobrevivir Está conectado a un operador oficial Así que si querés ir a despedirte Está internado en el hospital Fernández No sé qué decir Mira, mejor no digas nada y anda Yo creo que a mí me hubiese gustado que estuviera así Más allá de todo lo que pasó Siento que no es un momento, la verdad Claro Era oportuno salir con él estando con alguien Pero ir a despedirlo ahora que se está muriendo es una cagada, ¿no? No, tampoco es así Yo también estoy en pareja Y no me interesa Bueno, deja, deja La verdad que... Ya veo qué clase de tipo sos Te invité por las buenas y lo viviste Así que mejor que ahora ni te parezcas Porque va a terminar todo muy mal Corto